¿Qué tal banda? El día de hoy vamos a hacer 4 modificaciones Básicamente para seguir con esta serie de modificaciones Que le estamos haciendo a este nuevo proyecto que es el Bora Vamos a agregar luz LED en reversa Vamos a agregar luz LED en portaplacas o placas Vamos a pintar nuestros caliper o pinzas de freno Y vamos a pulir lo que es el carro Antes de comenzar con este video banda Quiero decirles que estoy muy contento Y muy agradecido de que estén otra vez conmigo Me ha gustado bastante, bastante, bastante La respuesta que han tenido con este tipo de videos Todas sus recomendaciones, todos sus comentarios Qué tipo de color les gusta, qué no les gusta Qué yo puedo agregar para mejorar la imagen La verdad me encanta Así que siéntanse libres Si en cualquier momento de este video Pueden darme un tipo de consejo Será bien recibido Así que comenzamos Bueno banda vamos a arrancar Ya conseguí los LED para mis placas Que en el otro video no se los pudimos cambiar Porque solamente tenía uno Así es como se ven por atrás Tienen disipador Estos si necesitan ser cambus Estos LED los conseguí por 45 pesos cada uno Iluminan muy bien Pero ahora encontré estos LED para las reversas Que son una reverenda chulada Lo único malo amigos es que cuestan bastante Bueno para mí Muchos dicen no cuestan caro Ganas poco Pero para mí si se me hicieron caros Pero no me importó Porque la verdad los vi Los probé y me encantaron Este par de LED que tengo aquí en la mano Tienen un precio aproximado de 650 pesos Para la reversa obviamente cuentan con sistema cambus Que es el sistema cambus Bueno es un sistema eléctrico que tiene el carro Y cuentan con este sistema Para que a la hora de que tú los conectes Puedan funcionar correctamente Y aparte de eso No te marque en el tablero el testigo del foco fundido Así que vamos a pasar a instalarlos al carro Antes de pasárselos a instalar Los de la reversa y los de las placas Quiero mostrarles como es que iluminan Para poder ver un antes y un después Vamos a verlo en este ángulo Para que la luz de este faro No tape el lente de la cámara Y como ven pues bueno Las placas se ven bien Se ven elegantes Se ven discretas Pero con ese color cálido Que bueno a mi en lo personal no me agrada El LED de la Perdón el foco de la reversa Ilumina bien Pero hasta ahí Entonces vamos a hacer una comparativa Ahorita voy a apagar las luces Para ver como es que realmente iluminan Estos focos que realmente son importantes Sobre todo cuando los echamos en reversa En lugares de poca luz Y estéticamente los de la placa Pues con iluminación LED Color blanco se ven increíbles Para hacer el cambio de nuestras luces LED Vamos a necesitar solamente dos herramientas Un destornillador Un desarmador De punta de cruz Y una pieza o palanca de plástico Empezamos por abrir nuestra cajuela Esto para tener un mayor acceso O acceso más fácilmente A lo que son Nuestras focos O nuestras unidades Que iluminan nuestras placas Vamos a utilizar Nuestro destornillador Para quitar estos cuatro tornillos Dos de cada unidad Una vez que quitamos nuestros cuatro tornillos Por esta parte de la mica Vamos a meter nuestra herramienta plástica Debe ser plástica para no dañar nuestra mica Y vamos a tirar hacia nosotros Vamos a ver este ejemplo Aquí está Retiramos el primero Vámonos con este de acá Y listo Sacamos el segundo Ahora básicamente lo que tenemos que hacer Pues solamente es cambiar los focos Como ven son muy similares Sobre todo en los postes Vamos a tirar esta patita Sacamos el primer foco de halógeno Sacamos esta Y sacamos el segundo Ahora solamente vamos a colocar los led De igual forma pasamos Y colocamos Aquí está colocado el primero Vamos a colocar el segundo Y listo amigos Así de fácil es cambiar nuestras unidades Pasamos ahora a insertar Nuestras micas Con nuestras unidades led Vamos a asegurarnos De que queden bien Porque tienen lados Si no quedan bien Solamente les damos la vuelta Y listo Esta ya quedó a la perfección Vamos a tratar con esta otra Y listo Quedó a la perfección Ahora solamente vamos a probar Si funcionan Si no funcionan Lo único que tenemos que hacer Es cambiar el led De lado Es decir La patita que conectamos acá Conectarla al otro lado Y como pueden ver amigos Nuestros dos leds encienden Eso quiere decir Que los conectamos correctamente Ahora solamente vamos a atornillarlos Ahora lo que vamos a hacer Va a ser el cambio De nuestras unidades de reversa Para eso Bueno mis unidades de reversa Están pegadas a la cajuela De nuevo voy a abrirla Y para tener acceso A las unidades Tenemos que entrar por este lado Hacer el cambio Es bastante simple Solo tenemos que buscar El lugar por donde Tenemos acceso A lo que es nuestra unidad Es por aquí Y como pueden ver Espero que se alcance A ver en la cámara Tiene dos patas O se ven dos como Pedazos plásticos Esos son los seguros del foco Voy a retirarlos Voy a empujar hacia afuera Y listo amigos Ya pude sacar Lo que es mi foco Voy a sacarlo totalmente Del arnés Para poder hacer el cambio Y lo puedan apreciar mejor Aquí está Listo amigos Pues como les había comentado Saqué el socket completo Con la unidad De reversa Para quitarlas Es muy fácil Solamente tenemos que presionar Esto para que se bote el seguro Y giramos hacia la izquierda Y automáticamente Sale nuestro foco Algo que es muy importante Cuando tengamos que elegir El LED que vamos a meter A nuestro auto Es llevarnos la muestra Si no sabemos Que medida de foco lleva Nos llevamos la muestra Y así nos van a recomendar O nos van a dar El LED correcto Como ven El LED es igual A este foco Por la parte de abajo Es idéntica Cuenta con dos postes Como este Por lo tanto Para colocarlo Va a ser muy sencillo Lo introducimos Presionamos Y ahora giramos Hacia la derecha Y listo Ya tenemos nuestro LED Instalado Así de fácil Bueno amigos Lo que vamos a hacer O lo primero que vamos a hacer Es conectar Nuestro socket A nuestro arnés Listo Y vamos a insertar Nuestro unidad Y listo amigos Así de fácil Y rápido es Tener ya Nuestras reversas En LED Y como es obligatorio Ahora vamos a hacer La prueba De luminicidad De nuestras unidades LED Aquí esta banda Pues bueno Aquí están las placas En LED La unidad De reversa Y pues ahora Solamente nos toca Esperar A ver Lo que es Nuestra reversa LED Listo Ahora si Ya tenemos nuestras reversas En LED Ahora vamos a apagar La luz Y ver como ilumina Bueno aquí están Nuestras unidades LED Placas reversa Vamos a ver que tal Iluminan las de reversa Como ven Iluminan Bastante Bastante Bien Iluminan Muy 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 cabrón La verdad Me encantaron Que onda bandy Bueno vamos a continuar Ya con el proyecto De las modificaciones Albora En esta ocasión Lo que quiero hacer En esta ocasión Es darle un retoque A lo que son los caliper Es decir Darle un toque Un retoque De pintura roja Ya que están Un poco opacos A lo mejor en el video No se nota mucho Pero ya están algo opacos Y sobre todo Lo que me interesa Antes de ya mandar A pintar los rines Porque la pintura La que voy a hacer Con pintura automotriz Y yo no la voy a hacer Es que quiero pintar Esta parte Que tiene aquí La llanta Bueno los rines O el lugar donde se Encajan los rines Que es esta Como ven Esta oxidada No solamente esta Sino la de todas Las llantas del carro Por lo tanto amigos Para mi es importante Como quien dice Arreglar primero La zona dentro del rin Para después ya mandar A pintar los rines Y ya no tener Que desmontarlos Es decir Que quede listo Todo lo Lo que se pueda ver A la vista por dentro Arreglarlo Pintar Etcétera Y ya después Mandar a pintar los rines Entonces eso es lo que Vamos a hacer el día de hoy Aquí está listo Lo que es el gato Aquí está listo Lo que es ya nuestra cruceta Y bueno Vamos a empezar Que onda banda Y pues bueno Ya terminamos De quitar nuestra llanta Aquí está nuestro gato La llanta está Debajo del carro A un lado del gato Esto por si el gato Llegar a fallar La llanta soporta el carro Y el carro no golpee el suelo Esto es más que nada Por seguridad Algo que no sabía Que este carro tenía Es que le hace falta Un birlo Solamente traía cuatro Pero es buen momento Para irle a comprar Mañana su birlo Creo que todas las llantas Van a estar así Porque me imagino Que en alguna ocasión Es la típica ocasión En que no traen el seguro Y vuelan el birlo Yo creo que es por eso Que no trae el birlo Me imagino que las demás llantas También va a ser así Ahora vamos a pasar A lo que les había comentado Hace rato Aquí tenemos nuestro caliper Como ven en algunas zonas Ya está muy oscuro Vamos a lavarlo Pero vamos a darle el retoque Y vamos a aplicar Color rojo Y aparte transparente Para maximizar el brillo Otra cosa amigos Es que este video Lo quiero hacer Con un enfoque Hazlo tú mismo en casa Es decir Muchas personas van a decir Oye es que para pintar el caliper Ocupas quitarlo Etcétera Y es cierto amigos Para hacerlo Por así decirlo De manera profesional Si es necesario quitar el caliper Yo no lo voy a quitar Solamente voy a cubrir Perfectamente toda la zona Alrededor del caliper Y pintarlo ¿Por qué? Porque hay muchas personas Que no queremos hacer esto No podemos hacerlo O no sabemos Entonces solamente voy a cubrir Toda esta zona Voy a pintar el caliper De igual forma Esto es lo que les digo Que voy a pintar esta zona Que se ve Y se ve muy feo Que esté así De ese color oxidado Por lo tanto No sé si voy a pintarlo negro Como esta parte de aquí O un color gris Dicho lo anterior amigos Estos son los materiales Que voy a necesitar Voy a necesitar una pintura Especial de la marca Duplicolor Que es especial para caliper Porque tiene pintura Con cerámica Que es de alta temperatura O resistente a alta temperatura Voy a necesitar también Transparente Para darle un brillo mayor Y ya sea negro O gris Para pintar los detalles Que les había comentado Algo que también es importante Es desengrasante Y agua Y yo voy a utilizar Un cepillo Con cerdas metálicas Esto para limpiar Muy bien el metal Antes de aplicar La próxima pintura Vamos a comenzar Y bueno banda Lo primero que vamos a hacer Va a ser pintar esta parte Que les había comentado Lo único que voy a hacer Va a ser cubrir el caliper Por lo pronto Y vamos a empezar Con la pintura Yo sé que muchos van a decir No, que no es la forma correcta Etcétera Puede que no sea Pero a mí me funciona Ya que por ejemplo Si se llega a manchar aquí Esta parte La misma pastilla Llega a limpiar Toda la pintura Es decir No quedan residuos Entonces voy a comenzar Con pintar todo esto De un color gris o negro Y por último Vamos a pintar Nuestro caliper Que onda Vandy Pues bueno Ya terminamos Con el pedazo de aquí Bueno O esta parte Toda esta parte Ya la pintamos Como ven El disco no sufrió pintura O muchas manchas de pintura Simplemente Por ejemplo Aquí este pequeño filito Que se ve aquí Es lo único que se ve Afectado por la pintura Pero sin ningún problema Con la misma pastilla Cuando frena Se limpia Y bueno Ahora vamos a pasar ya A pintar nuestro caliper Y bueno amigos Después de haber empapelado Ya todo lo que es la zona Pusimos unas bolsas Cinta para no pintar Lo que no queremos Solamente pintar Lo que queremos Ahora lo único Que vamos a hacer Va a ser aplicar Nuestra pintura roja cerámica Ya hay tutoriales En el canal Sobre como aplicar la pintura Sobre como batir Para prepararla Etcétera También tenemos tutoriales Sobre como preparar Una zona antes de pintarla Y bueno Vamos a hacerlo Algo que les quiero comentar Es que muchas personas A mí me ha tocado ver Que pintan la pastilla La pastilla la pintan Para que el caliper Tenga como una apariencia De que es más grande O ancho También es válido Yo en este caso Voy a tratar de no pintarla Perdón Y bueno Vamos a ver Que tal es el resultado final Bueno amigos Ya aplicamos la tercera capa De pintura roja Ahora solamente falta Aplicar nuestro transparente Ahora solamente vamos a Poner un poco de buena música Para motivarnos Y listo banda Terminamos ya con este lado Como les pude mostrar No quedó mal De hecho lo que está rojo Está rojo Lo que debe de ir negro Está negro Lo que debe de ir gris Está gris Como ven La pastilla tampoco se pintó En ningún momento Sigue siendo del color original Y algo que les quiero comentar Es esto Este tutorial O la forma Que están viendo este video Es como yo personalmente Lo hago Como a mí personalmente Me resulta Más no quiero transmitirles El mensaje Que así forzosamente Lo tienen que hacer No existen miles De maneras de hacerlo Solamente esto Se lo repito Es como hacer un tutorial De manera casera Sencilla Es decir Para que todo mundo Lo pueda hacer en su casa Y sobre todo Que es algo que es muy importante De una manera económica La pintura de color roja Tiene un costo de 100 pesos El transparente Tiene un costo de 100 pesos Y como pueden ver Deja un toque Muy 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 bonito Sobre la pintura Una vez ya aplicada Ya que le da Un tono más brilloso Y otra cosa que les digo Protege más La pintura Del desgaste Entonces bueno amigos Ahora solamente vamos a pasar A cada una de las llantas A repetir el proceso Una vez que estamos aquí Banda en esta parte Me gustaría pedirles Un consejo Banda Yo sé que muchos de ustedes También les gustan los autos Les gusta moverles Fíjense que el otro día Pasé por una especie Como de charco de pintura O no sé que sea Y se manchó Todo este costado Del salpicadero Lo bueno fue Que solo es esta parte La carrocería Solamente se manchó Unas pocas gotas Pero es algo Que no se puede despegar Me dijeron Que le lijara Pero no sé Si lijarlo Sea la mejor opción Ustedes conocen Algún producto O tratamiento Que pueda quitar Esta especie Como de pintura Que se adhirió A lo que es La parte de abajo De mi defensa Y bueno carnales Pues ya quedó Nuestra llanta montada Algo que les quería comentar Es que bueno Esto tal vez sea provisional Porque yo no quiero Que los caliper queden así Quiero que queden De color rojo Pero va a llevar Cubre caliper Brembo Como el que tenía En el otro Bora Ahí están los videos anteriores Por si quieren ver Como es que se veía Ese cubre caliper Se ve mucho mejor Pero bueno Es importante siempre Poder darle este pequeño Este tipo de pequeños detalles Sobre todo Porque no son costosos Y bueno amigos Vamos a continuar Con las modificaciones ¿Qué onda? Bueno arrancamos este video Le estamos dando ya Lo que es La detallada al Bora Como se les había comentado Le hacía falta urgentemente Una detallada Más que la detallada Pues también Lo que es la pulida Ya estamos dándole Lo que es la pulida Les debía unas tomas Del frente del carro Ya se les había comentado Del video anterior Cuando le pintamos Lo que es el bigote Y el emblema en rojo Ahí está ya con su Lip La verdad se ve bien el Lip Ahí está Así es como se ve el Lip La verdad a mi bueno Me gusta mucho Como se ven con Lip Ahorita también les quiero mostrar Uno de los carros Que tal vez pueden venir Para el canal Esto ya dependerá Más de ustedes Si es que les gustaría verlos Primero este es el Charler Que les había comentado Ya en anteriores videos En donde les había comentado Que este lo estaba Ya arreglando Un amigo Lo agarró En malas condiciones Y ya Lo está empezando a arreglar Todavía no está terminado No está listo Pero ya está en el proceso Nomás que no alcance a grabar Pero se le metió ya Lo que es laminado Y pintura en este costado Reparación de motor Él lo tiene documentado Pero bueno Faltan lo que son rines Tal vez vengan unos 24 Para este carro Viene lo que es Lo que es el cromo De la fascia Quitarlo Por lo que es el interior Del carro La verdad está en muy buenas condiciones No está maltratado Lo único que sí le hace falta Es el parabrisas El parabrisas como ven Tiene una gran estrellada Pero por lo demás Está muy bien Tiene una muy buena pantalla Estáticamente se ve Se ve muy bien Este automóvil Este también es uno de los proyectos Que me gustaría traerles Una vez que ya esté terminado Y también el proceso Que se llevó a cabo Para el resultado final Obviamente también les comento A lo mejor no les traigo el video De todo lo que se le hizo Pero así les puedo mostrar Unas fotos de lo que se le hizo No, no, no No, no Este es otro de los proyectos que me gustaría traerles aquí al canal o un video de este carro en específico. Ya nos lo habíamos llevado a correr a los arrancones en otro video que está aquí en el canal. Y pues bueno, si les gustaría verlo también dejen aquí sus comentarios. Bueno banda ya se terminó de darle lo que es la pulida, vamos a lavarlo y vamos a darle la encerada. ¿Qué onda banda? Pues aquí ya le terminamos de dar lo que fue su primera pulida del carro. Dentro de 15 días le vamos a dar otra. Tiene algunos detalles que no salieron con la pulida, pero le hace falta otro tipo de tratamiento. Que obviamente aquí no se lo vamos a dar, se lo vamos a dar en un lugar ya especializado en eso. Pero bueno, ya quedó un poco mejor. Bueno, aquí solamente para mostrarles los detalles que les debía. Los lip en rojo, lo que es el labio en rojo, los emblemas, el spoiler o el lip frontal. Ya están listos, lo único que me falta hacer es cambiar lo que son los cuartos por cuartos de LED. Por la parte de atrás banda, bueno, ya instalamos lo que son sus unidades LED en las placas. Y pues bueno, sus calaveras LED. Las calaveras LED, les comento, tal vez haga la programación para cambiarlas de color. Que en vez de sean rojas, estén en color amarillo. ¿Qué onda banda? Y bueno, ya para terminar con este video en pantalla, están viendo el video que están viendo actualmente. Estamos haciendo la edición. Hoy es día lunes, son aproximadamente la 1.16 de la mañana. Este video va a quedar editado y ya subido en la plataforma de YouTube aproximadamente entre 3 y 4 de la mañana. Esto para que ustedes lo puedan disfrutar ya el día martes a las 12 del día o más tardar el día miércoles. Con esto amigos, nada más quiero hacer un agradecimiento especial a todas esas personas que siempre apoyan el canal dejando su pulgada arriba. Y bueno amigos, también comentarles que siempre vamos a tratar de traerles más y mejor contenido día a día. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos hasta la próxima banda.